Si de verdad vas a seguir adelante con lo del divorcio, no podrás arropar a ella cuando tú quieras, ni llevártela cuando te dé la gana. Las cosas van a cambiar. ¿Qué estás diciendo? No puedes alejarme, eso la destrozaría. Se acostumbrará. La gente se acostumbra a todo. No harías eso, es demasiado cruel hasta para ti. Tú ponme a prueba. A ver si soy capaz. Estoy harta, ¿me oyes? No puedes venir aquí cuando te plazca y jugar al matrimonio feliz no es un juego, eso ya no va a poder ser. Durante todo este tiempo has hecho lo que te ha dado la gana. Pues muy bien, ahora te toca acarrear con las consecuencias. Chala, ni puedes ni voy a dejar que me quites a mi hija. No te lo permitiré. Se nota que la quieres mucho. Muy bien, pues cambia de idea, no me pidas el divorcio. No destroces nuestro hogar. Y no tendré que hacerlo yo también.